Mi nombre es Mónica Godoy, soy Product Manager para Oracle Apex en Oracle. Y la idea que de hoy es que vamos a construir una aplicación en menos de 60 minutos, ya yo creo que serían unos 45 minutos más o menos. Y así ustedes pueden ver el poder que tiene Apex. Entonces, en este caso vamos a tener un caso de uso muy específico. Más adelante les voy a mostrar cuáles son los datos que vamos a utilizar para crear esta aplicación. Pero la idea es que ustedes puedan ver el valor de Apex y lo puedan utilizar para sus propios proyectos. Hoy entonces primero les voy a hablar de qué es Oracle Apex. Luego veremos un demo que sería la creación de la aplicación y al final pues voy a tratar de resolver las preguntas que ustedes pongan en el chat, o perdón, en la sección de Q&A. Ok. Y también compartirles algunos enlaces para que ustedes puedan seguir aprendiendo más de Apex. Bueno, entonces primero hablemos de Oracle Apex. Apex es una plataforma de desarrollo low code. es líder en el mercado en desarrollo de aplicaciones low code para el sector empresarial. ¿Y por qué hablamos de esto? Low code. ¿Qué significa realmente este término? Este término significa que vamos a poder crear aplicaciones muy fácilmente, de una manera muy rápida, y que en la manera en que vamos a poder conocer y aprender sobre el desarrollo de aplicaciones con Apex, pues va a ser muy fácil. Realmente la curva de aprendizaje con Apex es extremadamente corta. Entonces ustedes van a poder crear aplicaciones sin ni siquiera ser expertos. Entonces vamos a encontrar allí dentro de Apex diferentes asistentes o wizards que les van a ayudar a ustedes a construir las páginas, incluso para crear la aplicación que ustedes necesiten. Dentro de Apex van a encontrar diferentes tipos de páginas o componentes para que pueda ser mucho más fácil el trabajo para su aplicación. Entonces ustedes van a encontrar controles, por ejemplo, para muchos controles preconstruidos, por ejemplo, para la comunicación desde su aplicación, con la base de datos, para el manejo de la sesión con los usuarios, todo este tipo de controles ya existen. Y ustedes simplemente van a poder enfocarse en realmente lo que hace grande a su aplicación, lo que agrega valor para su organización. Entonces todos estos controles que bien siempre son necesarios e importantes, como también la seguridad, la autenticación, van a estar incluidos dentro de su aplicación de Apex y así ustedes realmente se pueden concentrar en qué es lo que necesitan mostrar en esta aplicación. Si necesitan mostrar un mapa, si necesitan mostrar un dashboard, un tablero de control, diferentes gráficos basados en la información que tienen, o necesitan consumir un servicio REST, o por otro lado, proveer este servicio REST. Entonces de manera que ustedes realmente pueden concentrarse en lo que agrega valor a su organización. Entonces, o por otro lado, ustedes si tienen un conocimiento, puede ser mínimo, de SQL y PLSQL, pues van a poder utilizar y maximizar este conocimiento, estas habilidades que ustedes ya tienen con Apex. ¿Ok? Entonces van a poder utilizar dentro de las aplicaciones de Apex, van a poder ingresar su propio código SQL, IPL SQL y si lo requieren en algún momento, pues también van a poder agregar código HTML, JavaScript o CSS, según sea necesario. ¿Dónde está disponible Apex? Apex está disponible en cualquier lugar donde esté una base de datos Oracle. ¿Ok? Entonces ustedes pueden tener Apex en cloud, pueden tenerlo on-premises, donde sea que esté una base de datos Oracle. Incluso podrían utilizar la base de datos Express Edition, que no tiene ningún costo de licenciamiento. ¿Ok? Apex es totalmente gratuito, no tiene ningún costo de licenciamiento, solamente requieren una base de datos Oracle. ¿Ok? Y pueden descargar Apex, pueden ir al link apex.oracle.com slash download para descargar la última versión de Apex, la cual es 22.1, que por cierto lanzamos a principios de este mes. Como Pedro muy bien les mencionaba, al final de la sesión voy a mostrarles nuevamente el enlace para que ustedes puedan crear su cuenta de Always Free, totalmente gratis en Oracle y también van a poder utilizar Apex en estos servicios. ¿Ok? Simplemente cuando estén provisionando su base de datos asegúrense de hacer clic en la opción de Always Free para que ustedes puedan tener acceso a su aplicación de Apex por siempre y también para su ambiente de Apex. ¿Ok? Para encontrar, tenemos muchísimos casos de éxito de clientes utilizando diferentes casos de uso alrededor del mundo. Entonces, esto simplemente nos dice que con Apex ustedes pueden crear todo tipo de aplicaciones. Puede ser un prototipo, puede ser una aplicación muy sencilla, puede ser la modernización de aplicaciones Oracle Forms a Apex, puede ser una aplicación de misión crítica, de acceso de miles de usuarios. Todo depende del caso de uso que ustedes tengan, cuáles son esas funcionalidades que ustedes requieren para su aplicación. Pero Apex se puede ajustar a las necesidades que ustedes tengan. ¿Ok? Entonces vamos a crear esta aplicación. Y para eso déjenme mostrarles los datos que tenemos. Por aquí estoy viendo muchos mensajes en el chat. ¿Qué es lo que vamos a construir ahorita? Ahorita, perdón, Marica, nada más las preguntas. Yo creo que al final las atendemos y si no nos da tiempo en el Slack, le seguimos dando seguimiento para que puedas hacer tu demo. Y ahorita te vas a enfocar en el demo. Me parece muy bien. Esos son los datos que vamos a utilizar para esta aplicación. Básicamente tenemos los datos de la Fórmula 1, de las carreras de Fórmula 1. Entonces tenemos toda la información de estas carreras del 2022. Y la idea es que podamos utilizar, que aquí tenemos este archivo de tipo JSON, que podamos utilizar esta información como insumo para poder crear nuestra aplicación. ¿Ok? Entonces para cada una de estas carreras tenemos diferentes tipos de información. Por ejemplo, tenemos cuál es el título de esta carrera. Podemos tener también la fecha de inicio, la fecha de finalización, en qué ciudad está ocurriendo, en qué país, cuál es la bandera de este país. También tenemos una imagen que vamos a utilizar para promocionar esta carrera, es decir, el circuito. Y también tenemos una URL que nos va a llevar directamente al sitio oficial de la Fórmula 1 para ver más detalles. ¿Ok? Entonces este va a ser nuestro insumo para poder crear la aplicación de Apex. También tenemos la ubicación exacta donde se va a realizar esta carrera. Entonces eso nos va a permitir mostrar diferentes componentes en Apex y realmente luego maximizar pues lo que estamos mostrando aquí, ajustarla basado en lo que nosotros queramos adicionar a esta aplicación. De pronto, como ustedes bien saben, hoy creamos una aplicación basada en los requerimientos que tenemos en el momento, pero en dos semanas estos requerimientos pueden cambiar, como adicionar más características o también hacer modificaciones en las funcionalidades existentes. Entonces aquí Apex realmente ustedes pueden maximizar muchísimo su tiempo de desarrollo, porque con Apex van a poder ajustar estas funcionalidades muy rápidamente, de una manera declarativa y sin necesidad pues de ingresar cientos y cientos de líneas de código. Realmente lo que agregó valor a su tiempo de desarrollo. ¿Ok? Ya muchos he hablado, por ejemplo, de la codificación manual versus este tipo de aplicaciones slow code. Realmente la codificación manual hace que invirtamos muchísimo tiempo en esto y después cuando necesitamos hacer algún ajuste, por ejemplo, porque cambiaron los requerimientos, porque tenemos errores en el desarrollo o lo que sea, perdemos mucho tiempo conociendo exactamente dónde es que tenemos que hacer el ajuste, dónde está nuestro problema. Entonces con una herramienta como Apex podemos ir rápidamente y ajustar lo que sea necesario, ya sea adicionar unas funcionalidades, modificar las existentes y realmente agregar valor. ¿Ok? Bueno, este archivo, en caso tal de que ustedes luego quieran crear su propia aplicación, también se las voy a compartir en el canal de Slack. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos básicamente las carreras, como yo les mencionaba. ¿Ok? Cada una de esas carreras. Y tenemos pues la información de esos países donde se están generando. Aquí, por ejemplo, tenemos ahora Arabia Saudita, Australia, tenemos Italia, Estados Unidos, España y demás. ¿Ok? Entonces con este archivo vamos a ir a la aplicación de Apex. Es un ambiente de Apex donde los desarrolladores van a poder crear las aplicaciones y mantenerlas utilizando el AdBuilder. Este, el Builder de Apex, ustedes lo pueden utilizar en inglés, en español, en portugués, en el idioma que ustedes prefieran. En la parte inferior van a encontrar los diferentes idiomas en los cuales está soportado. Simplemente seleccionan ese idioma y van a poder entonces crear sus aplicaciones, digamos que en el Builder, con ese idioma que ustedes prefieran. Incluso también sus aplicaciones de Apex van a estar soportadas en diferentes idiomas. Puede ser una sola aplicación con soporte a tres o cuatro idiomas. Entonces, vamos directo a crear la aplicación. Y aquí, pues tengo diferentes maneras en las cuales yo puedo crear la aplicación. Puedo crearla basado en mis objetos de base de datos o puedo crearla basado en un archivo. En este caso, mi insumo es este archivo de tipo JSON. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es vamos a arrastrar este archivo para poderlo cargar. Ok. Aquí estamos viendo entonces la información que ya les había mostrado en el archivo. Básicamente, tenemos lo mismo, la URL, la ciudad, el país, la imagen. Y simplemente, pues vamos a darle un nombre a esta tabla. Entonces, lo que vamos a hacer es en vez de seguir trabajando estos datos en un archivo que igual podría ser un archivo separado por comas, un Excel o un texto, por ejemplo, lo vamos a convertir en una tabla en nuestra base de datos. De manera que podamos seguir trabajando con esta tabla, ya sea alimentándola, adicionando nuevos registros, actualizándola con base en lo que necesitemos. Ok. Entonces, voy a darle aquí el nombre de la tabla y vamos a cargar estos datos. Ok. Entonces, ya nuestra tabla está creada con 22 carreras y vamos entonces a crear la aplicación. Ok. Entonces, aquí en Apex podemos entonces definir un ícono que vamos a utilizar en nuestra aplicación. Yo podría, vamos a arrastrarlo, que yo lo tengo aquí a la mano. Ok. Ok. Entonces, yo puedo definir si me quiero acercar más a la imagen que tengo o puedo escoger qué fragmento de la imagen quiero utilizar para mostrar en el ícono. Ok. Podemos dejarlo así. Vamos a guardar. Ok. Y ese sería entonces el ícono que vamos a utilizar para nuestra aplicación. Ok. Podemos entonces aquí definir voy a poner el nombre de esta aplicación que será Explorer Day. Ok. F1 Reisers. Después puedo definir la apariencia o look and feel que va a tener la aplicación. Vamos a escoger por ejemplo un tema oscuro. ustedes pueden definir el color que ustedes prefieran o pueden definir en este momento o incluso después también el menú de navegación que quieran trabajar para su aplicación. Ok. Y luego tenemos estas páginas. Ok. Aquí tenemos por ejemplo una página de Home o una página de Dashboard. Yo voy a eliminar estas páginas porque realmente no las necesitamos para este caso. Ok. Y tenemos entonces una búsqueda por facetas también que vamos a modificar un poco. Entonces aquí tenemos podemos buscar fácilmente las carreras basadas en diferentes criterios que podamos definir después pero me gustaría mostrarlo de una manera mucho más dinámica con tarjetas de manera que podamos utilizar estas imágenes que teníamos en el JSON y hacerlo de una manera mucho más amena para el usuario. Entonces vamos a utilizar las tarjetas nuevamente tenemos la información en la misma tabla que es la información que vamos a mostrar. Bueno, pues en el título podemos poner algo como el país y luego podemos poner el título en el cuerpo de la carrera. Igual esta información es algo que nosotros vamos a poder modificar después podemos hacer todos los ajustes que sean necesarios. Voy a guardar los cambios. Ok. También tenemos un reporte interactivo con formulario por si necesitamos hacer algún tipo de actualización en la información que tenemos de las carreras pues fácilmente lo vamos a poder hacer. Y luego tenemos un calendario que nos va a permitir ver fácilmente todos los eventos que se van a realizar en un mes específico. O sea, de manera que yo puedo programarme que esta este mes por ejemplo en mayo cuántas carreras hay y para poderlas tener claras y no perderme de ninguna de estas carreras. Ok. Entonces luego tenemos algunas características como son la posibilidad de instalar esta aplicación dentro o en el dispositivo móvil. Entonces podemos activarla. También podríamos activar access control para dependiendo de el rol que tenga el usuario pues entonces controlar a qué tiene acceso y a qué no. En este caso vamos a dejarlo libre para todos. Este por ejemplo sería una aplicación que ustedes podrían construir y compartir con sus amigos o con sus compañeros de trabajo para ver la información referente a las carreras o cualquier otro tipo de evento que a ustedes les interese. Aquí tenemos por ejemplo qué tipo de autenticación queremos utilizar, el idioma, voy a dejarlo por defecto y vamos entonces a crear esta aplicación. Ok. Ya está lista la aplicación vamos a ejecutarla a ver cómo nos quedó y ya está el ícono. Ok. Entonces tenemos en el menú de navegación tenemos la búsqueda por facetas, hacemos el reporte y un calendario. Ok. Entonces por ejemplo en este la búsqueda por facetas tenemos por ejemplo que podemos filtrar por un país y pues aquí va a aparecer la tarjeta correspondiente a esa carrera, tenemos otros filtros, así que aquí hay varias cosas que podríamos mejorar en esta página de manera que por ejemplo podamos filtrar no solamente por país sino también que podiéramos filtrar por el mes en que se están dando estas carreras podemos filtrar también por la ciudad y también en estas tarjetas pues podemos hacer un poco más de personalización de manera que podamos mostrar no sé por ejemplo la bandera del país en que se está ejecutando en cuáles son las fechas en las cuales sucede esta carrera entonces vamos a modificar un poquito vamos a mejorar esta página y para eso pues vamos a utilizar la barra del desarrollador que ustedes están viendo acá en la parte inferior esta barra está disponible porque estamos ejecutando Apex como desarrolladores acá estamos como desarrollador en el AdBuilder ok si fuéramos un usuario final esta barra pues simplemente no la veríamos ok entonces aquí ya estamos en nuestra página que es el Page Designer vamos a tener diferentes paneles para poder trabajar en la aplicación básicamente en este primer panel tenemos todos los componentes que hacen parte de nuestra aplicación en el segundo panel tenemos el Layout que es una previsualización de nuestra página y en la parte inferior tenemos regiones elementos y botones que ustedes pueden arrastrar y soltar en su página de Apex por último el último panel son los atributos del componente que ustedes tengan seleccionado entonces por ejemplo en este caso tenemos si seleccionamos la búsqueda por facetas pues vamos a ver las propiedades y los atributos correspondientes a esa región muy bien entonces aquí tenemos las facetas efectivamente están las que les estaba mostrando a este lado de acá al lado izquierdo y bueno pues no hace mucho sentido hacer filtros por ejemplo por la latitud ni por la longitud ni menos por la bandera pero sí hace sentido crear un filtro por la ciudad entonces por ejemplo acá tenemos nuestra región de tarjetas voy a mostrarles tal cual la consulta SQL que tenemos tenemos allí una columna para la ciudad tenemos las fechas y algo que me gustaría añadir a esta consulta SQL es que podamos definir el mes en que se está ejecutando esta carrera entonces para eso voy a agregar dos sentencias una que nos va a permitir conocer el mes en el cual está sucediendo esta carrera entonces vamos a obtener exactamente el mes y también vamos a poder obtener aquí con esta sentencia que te estoy poniendo es el mes y la fecha el día exactamente en que está ocurriendo y el día final entonces tenemos tanto el mes como una columna y por otro lado tenemos el mes y día de inicio y día de finalización que es información que podemos mostrarle al usuario en las tarjetas muy bien entonces volvamos al filtro que vamos a crear y el primero entonces sería la ciudad podemos tener entonces aquí nuestra lista de valores van a ser los diferentes valores que tengamos y está basado pues en esa columna que teníamos en la consulta SQL vamos a crear otra faceta y en este caso entonces sería para mostrar el mes igualmente son los diferentes valores que tengamos y está basado en esa columna nueva que añadimos a la consulta SQL ok para guardar pues simplemente voy a darle clic en el botón play y de esa manera guardo y ejecuto la página ok entonces aquí ya tenemos nuestras facetas tenemos el país tenemos la ciudad y tenemos el mes entonces por ejemplo si yo quiero saber los eventos que están sucediendo en este mes simplemente selecciono mayo voy a ver hay tres carreras una Estados Unidos España y Mónaco entonces de esa manera pues puedo programarme para poder asistir o para poderlas ver ok ahora vamos a concentrarnos en mejorar estas tarjetas entonces volvemos a nuestra página y para eso entonces pues aquí vamos a ir a los atributos ok qué información entonces queremos mostrar en este momento tenemos el país tenemos el título de esa carrera podemos hacer más ajustes por ejemplo queremos mostrar en el ícono por ejemplo podemos aquí poner la la bandera ¿sí? de el país y también podríamos tener otro en el bash que podría ser la ciudad algo como esto si ejecutamos ahí vamos viendo cómo están siendo nuestros ajustes visualizados en la página ok entonces ya tenemos la bandera ¿sí? del país tenemos la ciudad podemos hacer seguir haciendo más ajustes acá y por ejemplo me gustaría agregar una imagen en la que podamos ver el circuito de la carrera entonces esta información la tenemos como una columna de tipo URL ok que sería entonces la imagen y aquí podemos hacer diferentes personalizaciones cómo queremos que se muestre esta imagen si la mostramos así tal cual vemos cómo se ve ok también podríamos decidir algo como ok aquí hacer algunos ajustes para ver cómo lo vemos y pues ya depende realmente de cómo ustedes prefieran podemos hacer un quick edit aquí perdón no me hice clic donde era vamos a ver si es por el zoom que tengo puesto pero no bueno creo que no me lo no lo estoy pudiendo hacer por el por el zoom que tengo en en la página pero también podríamos hacer una edición rápida sobre cómo queremos mostrar estas imágenes ok entonces aquí tenemos por ejemplo el país la ciudad la bandera el circuito el título verdad de de la carrera aquí en este caso lo estamos poniendo en el cuerpo podríamos ponerlo por ejemplo vamos a hacer este cambio para ponerlo en el título en el subtítulo perdón entonces allí ustedes pueden empezar a jugar con esos componentes de manera que lo pueden ajustar como lo necesiten pueden hacer los ajustes de manera declarativa en los atributos guardar ejecutar la página y ver hasta que ustedes estén a gusto con los ajustes que han hecho sobre la página ok ahora que nos hace falta aquí nos hace falta que primero podamos dar clic sobre la carrera en cuestión y esto nos lleve directamente al sitio oficial de la fórmula 1 también hace falta que podamos ver la fecha de inicio y la fecha final de cada una de las carreras entonces esa es información que nosotros podríamos agregar por ejemplo ya tenemos esto en una columna específica si recuerdan vamos por ejemplo otra vez a la consulta SQL entonces habíamos creado esta sentencia para saber el mes y el día entonces esto es algo que nosotros podemos poner también en nuestras tarjetas entonces ustedes pueden definir dónde lo quieren mostrar en el cuerpo o si lo prefieren mostrar más abajo bueno allí pueden ustedes personalizar vamos a ponerlo aquí y allí fácilmente podemos ver cuando está sucediendo en marzo por ejemplo este es del 18 al 20 vamos a ver la de mayo ok entonces tenemos del 27 al 29 entonces allí podemos seguir haciendo más ajustes sobre las tarjetas dependiendo cómo quieren ustedes verlas ok esta aplicación o es si esta aplicación que ya hemos construido pues va a estar disponible en cualquier dispositivo y me hace falta un algo más y es a dónde queremos que redireccione cuando el usuario le dé clic entonces voy a crear una acción sobre cada una de las tarjetas ok en toda la tarjeta para que me lleve a un sitio específico entonces yo ya tengo en la columna url el link directo para ir a esa página de la fórmula 1 entonces y vamos a decirle acá que queremos que nos abra una página nueva vamos a guardar entonces si damos clic sobre alguna de las carreras nos va a abrir en la página de la fórmula 1 y vamos a poder ver todos los detalles de esa carrera ok por ejemplo vamos a filtrar nuevamente vamos a mostrar esto un poquito más grande ok y vamos otra vez a mayo para que veamos cuál es la hoy entonces está empezando esta carrera 20 hasta el 22 y aquí pues podemos ver todos los detalles de esta carrera ok según esto entonces están en la práctica 2 y se puede ver en vivo entonces esta práctica ok entonces aquí ya tienen ustedes lista una aplicación que ustedes pudieran compartir con sus compañeros para ver y mantener pues al tanto de esto qué más podríamos agregar a esta aplicación entonces vamos a poder por ejemplo perdón aquí tenemos un reporte interactivo donde tenemos mucha información la misma información que habíamos cargado del archivo JSON aquí la tenemos obviamente hay información que no necesitamos ver básicamente podemos omitir esa información por ejemplo para nosotros no es útil ver esta URL pero sí es útil ver por ejemplo el país también el título de la carrera el país la ciudad no queremos ver la bandera ni la imagen ni la latitud ni la longitud pero sí queremos ver la fecha inicial y la fecha final entonces de esa manera podemos personalizar este reporte podemos guardar el reporte para que lo podamos seguir viendo de esta manera y esta información pues podemos seguirla trabajando podemos crear algún tipo de condicionamiento para poder resaltar cuál es la carrera que se está ejecutando en este momento o podríamos crear gráficos basados en estos datos que tenemos y también podríamos descargar esta información en diferentes formatos o enviarlo por correo electrónico entonces hay diferentes opciones aquí que ustedes pueden trabajar en su en su aplicación para personalizarlo pero algo más que quiero mostrarles es la posibilidad de que ustedes pueden actualizar estos datos entonces estos datos los tenemos fueron los oficiales que por ejemplo que la fórmula 1 nos dio en febrero pero estos datos pueden cambiar ¿verdad? entonces puede ser que debido a alguna decisión entonces muevan alguna de las fechas o muevan alguna de las ciudades entonces podemos venir al formulario y hacer los ajustes que sean necesarios por ejemplo bueno cambiaron la fecha de inicio de alguna de las carreras ustedes pueden venir y hacer los ajustes que sean necesarios o definitivamente esta carrera la cancelaron pues podemos eliminarla ¿ok? por ejemplo voy a borrar entonces es simplemente pues ya no existe para nosotros esta carrera entonces esto nos permite que no solamente vamos a poder visualizar la información sino también mantenerla y algo más que obviamente creo que por tiempo no lo vamos a poder ver pero es algo es que ustedes si por ejemplo tienen un grupo de amigos y quieren mantener sus comentarios observaciones cualquier dato que ustedes para ustedes sea interesante sobre la carrera pues van a poder seguir manejando esa información por ejemplo pueden crear una tabla adicional para manejar esos comentarios u observaciones y relacionarlos con la carrera entonces luego pueden agregar todos sus comentarios a una carrera en particular y pues mantener y sincronizar pues con sus otros compañeros con base en estas observaciones ok por último voy a mostrarles el calendario entonces estamos en mayo y aquí estamos viendo entonces esas esas carreras que van a suceder aquí te estamos mostrando la URL podríamos ir a la página y hacer algunos ajustes por ejemplo no queremos mostrar obviamente esta URL por contrario queremos mostrar el título a la fecha de inicio por ejemplo y aquí podríamos agregar más información puede ser vamos a decir por ejemplo el país podríamos también mostrar la ciudad y aquí pues podemos agregar código HTML entonces ustedes pueden pueden agregar con base en lo que ustedes quisieran mostrar pues a los usuarios entonces aquí tenemos el país la ciudad y también podríamos crear un link para que nos lleve a el sitio oficial de la fórmula 1 ok ya tenemos la URL simplemente sería decir ok cuando los usuarios den clic sobre este botón pues llévalos a esta URL que ya la tenemos aquí guardamos y pues nos va a llevar allá directamente ok algo más que me gustaría mostrarles es cómo se verían todos estos circuitos en un mapa entonces de manera que podamos ver la ubicación si de pronto nos quisiéramos participar de estas de estas carreras en vivo cuál está la distancia en la cual está una carrera de la otra y pues poder tomar decisiones cuál nos queda más cerca cuál podemos participar entonces quisiera aprovechar estos minutos para crear una página que sea de tipo mapa entonces aquí en Apex aquí como están ustedes viendo con el asistente ustedes van a poder crear este tipo de componente entonces voy a por ejemplo decir que este es un mapa de las carreras vamos a seleccionar la tabla cuál es el estilo que vamos a trabajar vamos a tener puntos o líneas o polígonos dependiendo de la información que nosotros tengamos y cómo la vamos a mostrar para nuestro caso los puntos están perfectos y tenemos dos columnas de tipo numérico que serían la longitud y la latitud ok podemos en este punto definir si queremos crear también una búsqueda por facetas para facilitar la búsqueda de estos puntos o no aquí aquí ya depende pues obviamente de la funcionalidad que ustedes quieran agregar a su página ok vamos a ejecutarla ok y entonces vamos a esconder esto un momento y aquí tenemos entonces cada una de estas carreras ok aquí podemos definir también qué información queremos mostrarle al usuario y también estamos viendo pues cada uno de los puntos no las carreras que están sucediendo en Estados Unidos en México en Brasil en varios países de Europa y en otros países Japón vemos acá también podemos hacer un zoom para ver en detalle si cada uno de estas carreras entonces algo que me gustaría hacer es por ejemplo en los mapas tenemos esta opción que nos permite medir la distancia en cada uno de los puntos ok voy a activar esa opción porque por ejemplo bueno yo estoy en Colombia entonces me gustaría saber qué tan lejos estamos de un punto del otro o por el otro lado si me gustaría si quisiera ir a todas esas carreras qué tanta distancia voy a recorrer entonces aquí voy viendo por ejemplo desde Brasil esa carrera creo que sucede en Sao Paulo hasta la carrera que sucede en Miami pues serían unos más de 6.000 kilómetros luego si vamos a otra de las carreras 8.000 la otra serían 9.500 y así sucesivamente si vamos a otra entonces esto también podría ser interesante para digamos que ayudar a tomar alguna decisión que tengamos cuáles son las que están más cercanas cuáles son las que están más lejanas bueno ya allí depende pues de la información que ustedes quieran ok creo que tenemos algunas preguntas y antes de ir a esas preguntas finalmente esta aplicación que tenemos aquí esta URL que ustedes están viendo en este caso yo estoy utilizando apex.bracol.com que también ustedes pueden utilizar pueden solicitar un espacio de trabajo para hacer sus prototipos o también pueden utilizar los servicios always free de Oracle ya al principio les comentaron que incluso si ustedes se suscriben al trial de Oracle pues también pueden estar pueden ser partícipes de un sorteo ok entonces allí tienen diferentes opciones para que puedan probar apex y esta aplicación que acabo de construir por ejemplo voy a hacerla pública para que ustedes la puedan ejecutar vamos a cambiar el tipo de autenticación y entonces esta aplicación pues ustedes también la van a poder ejecutar ok voy a ponerla aquí en el chat ok y algo más que me gustaría mencionar es la instalación de la aplicación yo puedo instalar esta aplicación en cualquiera en cualquiera de los dispositivos puede ser ya está instalada voy a mostrar voy a encontrar este ícono en mi dispositivo en este caso aquí tengo la laptop pero también tengo un ícono para abrir fácilmente esta aplicación después entonces ya no me tengo que guardar yo no tengo que guardar o prenderme estos enlaces simplemente la instalo en mi dispositivo y ya la voy a poder abrir fácilmente ok algunos enlaces útiles para que ustedes sigan aprendiendo más de Apex el sitio oficial que es apex.oracle.com para que puedan descargar Apex sería apex.oracle.com slash OTN y todos los shortcuts todos los enlaces cortos de Apex los van a encontrar en slash shortcodes van a encontrar allí enlaces a la documentación a nuestras redes sociales a los tutoriales al blog a la comunidad también entonces si quieren algo guardar de esta presentación este es el slide para guardar para que sigan pues al tanto y puedan seguir aprendiendo mucho más de Apex 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 Gracias.